El segundo presidente que quiero dejar como constancia es rechazar los actos terroristas del grupo Hamas contra el pueblo de Israel presidente. Mujeres violadas, personas secuestradas, niños masacrados. Pero duele también mucho, presidente, la actitud del presidente Gustavo Petro. El silencio del canciller Álvaro Leiva, que considero debería renunciar, debería asumir el costo político ante la crisis diplomática que estamos enfrentando en este momento. El sábado fue la crisis diplomática contra Israel. Ayer fue contra los Estados Unidos, país que ha sido aliado de manera natural con nuestro pueblo colombiano presidente. Lamentable lo que está ocurriendo con Israel, lamentable lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero también es lamentable lo que está ocurriendo en el manejo diplomático del presidente Gustavo Petro con lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Gracias, presidente.